En televisión te exigen todas las semanas algo diferente. Entonces yo, bueno, pues en esos primeros años cometía el error... Bueno, más que cometer el error es que no me daba cuenta de que no era capaz de crear todas las semanas algo que mereciera la pena. Entonces me daba pena yo a mí mismo cuando me veía algunas semanas. Y luego me encontraba con gente por la calle, hay que escuchar mucho a la gente, que te decía, ¿qué estás haciendo? Cada vez estás peor. Así, ¿eh? Sí, sí. Eso está muy bien. Es muy duro escucharlo, pero es... ¿Yo me echaría a llorar? Yo también. Ah, vale. Pero es que tenían razón. Es decir, lo bueno en ese caso es que yo no les llevaba a la contraria. Yo no les decía, no, no, lo que estoy haciendo es magnífico. Yo era consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba haciendo era malo. Pero no lo había escuchado. Yo no les decía, no, lo que estaba haciendo es ágil. Yo no les decía, no, lo que estaba haciendo nada. Eso ya alguien no les decía. No les decía, no, lo que estaba haciendo nada.